Antes de regresar hoy a San Juan para presidir mañana por vez primera el directorio del partido nuevo progresista el comisionado Pedro Pierluisi afirmó que la oposición política puede desde ahora contar los días de sesión del congreso y asumir que estará gran parte de su tiempo en puerto rico el senador jorge suárez nuevo secretario general del partido popular democrático calculó que en enero pierluisi pasó más tiempo en san juan que en washington pues prefiere consolidar su liderato en el partido nuevo progresista en enero la cámara baja federal tuvo sólo ocho días de sesión en febrero tendrá 11 pero en todo el 2013 los días de sesión legislativa que ahora están en calendario suman 126 casi un tercio de los días del año